Reuniones que venimos llevando adelante en todos los barrios de la ciudad de Formosa en un diálogo directo con nuestros vecinos y vecinas, donde instamos, invitamos a que estas elecciones sean elecciones en las que las formoseñas y los formoseños tengan el mismo nivel de participación y compromiso que han tenido el 25 de junio, donde hemos tenido nuestro espacio político, un nivel de agresividad brutal por parte de la oposición y sin embargo la gente fue masivamente a votar y votó con absoluta libertad. Escuchábamos el otro día el informe de la Junta Electoral no hubo una sola denuncia en toda la provincia de Formosa de irregularidades, con lo cual nadie puede dudar de que se hizo la voluntad del pueblo. Aspiramos a que obviamente esto vuelva a ocurrir, ese voto consciente, ese voto meditado, porque si bien es sencillo votarlo en Fran, porque uno ve la cotidianeidad, como todas las cosas en Formosa tienen la luz del progreso, donde uno ve que lo que se hace en Formosa está destinado al conjunto de los formoseños y formoseñas, para que puedan desarrollarse en el lugar donde nacieron o donde eligieron vivir. Y que eso tiene que trasladarse ese mismo sentir a quienes van a representar o representan a Formosa en el Congreso de la Nación, porque no es un lugar más. Allí es uno de los tres poderes donde se definen las leyes, donde se define el presupuesto que permite que el modelo formoseño que conduce el gobernador Infran exprese todo su potencial. Y obviamente, ni que hablar de quién gobierne a la Nación Argentina. Estamos muy honrados de recibirlos en nuestro centro comunitario, donde funciona un comedor comunitario desde el 2000. ¿Quiénes participan de la reunión? Están los vecinos, los vecinos de acá de la zona, de la última parte sería del San Miguel, y están nuestros candidatos, como te decía. ¿Qué significa para ustedes que los candidatos vengan a su casa, vengan a presentar las propuestas? Un honor, un honor, porque para nosotros son los mejores candidatos que se puede ofrecer al pueblo formoseño. Son los que nos van a defender a nivel nacional. Unión por la Patria, ¿por qué Rossi y por qué Massa? Unión por la Patria y Rossi Massa, porque son los que realmente van a seguir apoyando al pueblo formoseño, o sea, dándole las herramientas a nuestro señor gobernador para que siga afianzando este modelo formoseño. Debemos seguir apoyando a los candidatos de Unión por la Patria, ¿por qué? Porque necesitamos más fuerza en el Senado, más fuerza con los diputados, con los senadores, ¿no es cierto? Y para que ellos tengan, para que nuestro gobernador tenga el apoyo necesario para seguir realizando las obras que está realizando, donde incluimos todos, ¿no es cierto? El niño, la juventud, las amas de casa, los jubilados, los adultos mayores, todo. En este gobierno del doctor Gilding Frank, no hay personas que no estén incluidas, ¿no es cierto?